Amigas y amigos, bienvenidos a este canal. Hoy quiero compartir con ustedes una visita muy especial que hice a mi amigo el artista Juan Luis Landaeta. Juan Luis es poeta, escribe por supuesto y pinta también y la caligrafía tiene un papel importante en su obra. Lo visité en su estudio en Chelsea este año 2023 y tuvimos una conversa magnífica, la cual voy a compartir con ustedes ya. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Dónde me encuentro yo? Bueno, yo me encuentro en Chelsea, en Nueva York. ¿Y dónde? En el estudio de mi pana Juan Luis Landaeta. Nada más y nada menos. Nada más que Juan Luis Landaeta. Con él me une una serie de coincidencias, todas por supuesto muy gratas, que fue cuando nos conocimos. La primera vez que nos conocimos fue, a ver si te acuerdas, a ver. Como ven, artista, no te vas a acordar porque yo igual hice memoria también y me costó. A ver. Ah, ya, sí, 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 sí. ¿Dónde? Había una feria acá en Nueva York. No. Por la 14. Te pelaste. No fue ahí. No fue ahí. No fue ahí. Rodejo. Ajá. Bueno, la primera vez que yo conozco a Juan fue en un bautizo de un libro que se llamaba Huataca Night. Claro, el libro de Huataca. Allá en Miami. Tú participaste en ese libro, ¿correcto? Sí, con Gerardo Guarache. Ok. De los 10 años de Huataca. De Huataca. ¿Tú escribiste? Sí, sí, sí. Ok, ok. Ahí fue donde yo te conocí. Es verdad, es cierto. Ok. Estamos hablando de hace qué. Eso fue en 2018. Ok, 2018. Fuimos a comer, exacto. Sí, 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 sí. Ahí fue como el primer encuentro que tuvimos nosotros y después sí nos conocimos en la feria de Nueva York, ¿no? Es cierto. Es cierto. ¿Cómo se llamaba esa feria? Por cierto, era una feria que estaba, no me acuerdo, pero estaba por aquí cerca. Sí, sí, sí. Curiosamente cerca. Estaba en Chelsea y nos conocimos ahí. Nos volvimos a ver y me habías comentado que estabas viendo clases con el maestro Jacobo Borges y tal. Y bueno, después nos volvimos a ver en Madrid. Esa, fíjate, esa no me acordaba yo. Fíjate, yo sí. Que nos vimos en Madrid con Laureano. Correcto. Cuando presentamos el libro de Historieta de Venezuela y tú estabas allá. Sí, fue genial. Exacto. Mi última noche en Madrid en ese viaje. O sea, yo estaba ya casi que podía salir de ahí al aeropuerto. Exacto. Y entonces nos vimos ahí y después nos volvimos a ver aquí en Nueva York, que fue cuando nos tomamos esa cerveza con... Sí, pospandemia. Pospandemia con Herman y ahora otra vez... Herman Mejía. Herman Mejía, el gran Herman. Saludos. Bueno, Herman tiene varios... Yo tengo como dos o tres videos hablando con Herman que están en mi canal de YouTube. Entonces, bueno, por supuesto, lo de rigor. Usted tiene que suscribirse al canal, dele cariño, dele like, deje los comentarios porque así el algoritmo de YouTube, pues bueno, lo va diciendo como que, bueno, estos dos locos aquí vamos a mostrárselo a más gente si usted le da más like. Pero bueno, de eso se trata también el canal. Conversaciones. Hace... No solo, bueno, que tú lo dijiste bien. No solo visita museos, sino cuando puedo, cuando el tiempo me lo permite, trato de verme con amigos, con artistas, para conversar un poco, bueno, de su trabajo, de cómo les está yendo, cómo llegaron a esto, dónde están en este momento, hacia dónde van. Hace un... Cuando estamos haciendo este video, hace dos o tres semanas estuve en Ciudad de México y coordiné lo mismo contigo. Coordiné con Camila de la Fuente, Cam de la Fu, que es una ilustradora y un humorista gráfica extraordinario que está haciendo... Está haciendo vida en México. Y sobre todo lo que me interesa es... Hablar de... Más allá del proceso creativo, que por supuesto lo vamos a hablar de tu trabajo, que es difícil para un artista. Yo como artista lo sé explicar el trabajo de uno. Eso es muy difícil. A mí siempre me interesa saber cómo has llegado a este punto, si te estás manteniendo, si estás viviendo de este trabajo y si es así, qué ha pasado para que llegues a ese momento donde puedes estar viviendo o si no estás viviendo, cuáles son los pasos que estás haciendo, a qué te estás dedicando. Porque este oficio lo converso con muchos artistas. Es muy difícil porque siempre los artistas hacen otra cosa aparte de su trabajo. Pero bueno, quiero primero que nada darte las gracias por tu tiempo, por recibirme. Número uno. Y número dos, échanos el cuento así breve de tu historia, como para que el que esté escuchando aquí diga, bueno, ¿este pana de dónde viene? Sí, sí, claro. Bueno, el principio no es muy original. Nací el 29 de diciembre de 1988. Tengo en este momento 34 años. Hoy es 12 de abril de 2023 y hoy se celebran 62 años del viaje de Gagarin, el ruso, el primer hombre en el espacio. Imagínate. Bueno, aquella fecha y esta, acabo de decir los dos extremos, lo más remoto y lo más presente. Exacto. Nací en Caracas, pero crecí en Maracay. Ok. 120 kilómetros de Caracas y volví a Caracas a mis 18 años a estudiar Derecho. Mi formación académica, la académica, por no decir mi formación formal, valga la redundancia, fue en Derecho, en la abogacía. Yo, de hecho, trabajé como abogado, pero siempre estuve dentro de las artes. O sea, no es que fue un cambio radical. El cambio era que yo quería ir a Caracas y la Escuela de Derecho era un camino bastante sencillo para mí, por mi interés en las humanidades, etcétera. Pero yo llegué y prácticamente al mismo tiempo me inscribí en el taller de poesía en la Escuela de Letras. Yo no estudiaba letras, pero te podías inscribir en el taller de poesía. No, pero Derecho, o sea, es como me sorprende porque, por lo general, bueno, es la intuición que yo tengo, no sé si es así, pero yo Derecho lo veo totalmente opuesto a todo lo que puede ser el tema de las artes, ¿no? O no sé si tiene mucho que ver. No, 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 no se opone a nada, es lo que es, ¿no? Y por lo menos, yo creo que parte de lo que resultó para mí, visto en retrospectiva, muy importante, fue estudiar Derecho en ese momento en Venezuela. Yo llego a Caracas en el 2007, estaba propuesta la reforma constitucional, el movimiento estudiantil se acaba de instituir, o sea, yo ya en las primeras clases tenía que empezar a distribuir el tiempo, de las clases con las manifestaciones, de las clases con la represión, de las clases con qué gente del salón es que hace detenida, etc. Entonces, el movimiento político se metió en todo, como en todo, en la vida de todo el mundo, pero en particular, si lo que estás estudiando es Derecho, por ejemplo, me abrió muy rápido la noción entre las diferencias que había entre lo que ocurría dentro de un claustro universitario y la realidad, entre lo que debía ser y lo que estaba haciendo y lo que estaba viviendo. Y en paralelo está el individuo, es decir, yo, con mi interés en la poesía desde siempre, por decirlo de alguna forma. ¿Qué te interesaba la poesía? En la música, en el arte, y dibujaba. Curiosamente, para ese momento, y en lo subsiguiente, hasta la llegada a Nueva York, para mí el dibujo era algo que ocurría mientras yo escribía, porque para mí la cosa seria, por decirlo de alguna forma, o como yo me veía, más que como hogar, era como escritor. Y dibujaba, en Sharpie, me gustaba mucho en Sharpie. Luego, y yo siempre he escrito a mano, me gusta mucho escribir a mano. No había, sino hasta que llegué a Nueva York, he hecho la asociación, un poco evidente después, pasa que las cosas son evidentes después, de que la caligrafía ya me estaba acercando al hecho gráfico. Ok. Y empecé a ver el dibujo como una extensión de mi escritura, y mi escritura como una extensión del dibujo. Ok. Además, la cosa de escribir a mano no lo digo por el capricho mismo, de escribir con pluma, porque es una cosa romántica o lo que sea, sino porque la tinta tiene materia. Y ahí empieza una meditación distinta, porque cuando uno está en la computadora no piensa en la materialidad de la escritura, pero cuando estás usando una pluma, sí, porque tienes intensidad, porque tienes chorro, porque tienes que recargarla, porque se va haciendo una composición, quieras o no quieras, estética dentro de una página, la distribución del texto dentro de la página, ya tiene que ver con proporción, con sentido, insisto, estético, cómo se ve la página, más allá de lo que dice, ¿no? Me gradué, bueno, durante la carrera tuve la fortuna de recibir algunos reconocimientos, todos vinculados con poesía, y eso me permitió aplicar una maestría de escritura creativa acá en Nueva York, que es lo que hice, en NYU, la Universidad de Nueva York, y yo nunca había salido a Venezuela. Ay, me imagino. Nunca, nunca, nada, ni a las islas que están cerca, nada. Yo no había salido de Venezuela. Entonces, bueno, Maracay, el itinerario es Maracay, Caracas, Nueva York. Imagínate. En 2013, hace 10 años ya. Cuando llegué, una de las primeras clases, acaso la primera clase que tuve en la maestría fue con la profesora Lila Semborain, Lila es poeta, argentina, y se llama Exprasis Poética, se llama Exprasis Poética, y la Exprasis estudia esencialmente, para decir algo muy largo, corto, el vínculo entre las manifestaciones plásticas o visuales y la literatura, o directamente la poesía. La asignatura era deliciosa, porque esencialmente era ir a galerías, museos, o escoger arte, obras plásticas y escribir sobre ellas. Pero lo de la Exprasis no es una descripción, es hacer una obra de arte basada en otra obra de arte. O sea, una reinterpretación, ¿será? Algo, un poco sí, por decirlo, como una traslación más bien. Claro. Lo que en un caso es un cuadro, ahora se pasa a ser un texto. Ok. Y ya, bueno, estando en Nueva York, evidentemente la cantidad de información, de accesos y de recursos en una biblioteca como la NYU, que era libre, o sea, que puedes ir a cualquier piso, agarrar cualquier libro que estuviese allí, me empezó a llevar cada vez más a, primero, amigarme con el hecho de que quizás si había una posibilidad legítima de también manifestarme plásticamente o visualmente, más allá de la escritura. Y yo quería hacer un taller o un curso de caligrafía japonesa. Y ella, la profesora, me dijo que no, que para qué. Pero lo decía porque notaba mi interés. Y me dijo en perfecto argentino, compra papel, compra tinta y ponete. Ponte, ¿no? Y, bueno, Ponte fue que en efecto empecé a trabajar en otro formato. Eso fue lo primero, formato. Seguí haciendo papel, seguí haciendo marcador, pero era otro formato, más grande, más grande, más grande, más grande. Empecé luego a utilizar otro tipo de marcadores acrílicos, por ejemplo. Ok. Ya ahí era otra cosa también. Y en 2010, yo me grabé en 2015, en 2017 hice mi primer show individual en Brooklyn. Eran puros dibujos. Pero en esa muestra ya había dos obras pequeñas que seguían siendo en papel, pero ya eran con acrílico. Pasta, pues. Ya usaba brocha y ya estaba usando acrílico. Y ya en ese momento empecé, prácticamente dejé de trabajar en papel. Empecé a trabajar lentamente en algunos lienzos de estos que están ya preparados. Blocks. Pequeños, pues. Y en breve, al año siguiente, hice un viaje a Europa. Bueno, cuando nos vimos en Madrid. Claro, cuando nos vimos en Madrid. Sí, 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 en esa ocasión. Bebí mucho de la escuela informalista española. Bueno, fui a Barcelona. Y bueno, la obra de Tapies cayó así, no, neta, no, neto, absoluto. ¿Qué quiere decir eso también cuando uno ve parte de tu obra que tiene mucho de eso? Sí, o sea, estoy diciendo Tapies, pero lo que está atrás es el informalismo. Claro. Curiosamente, esto es un dato importante, cuando yo me gradué, publiqué mi primer libro en Estados Unidos de poesía que se llama Litoral Central. Y Litoral Central está muy apoyado en la obra de Reverón. Pero yo no sabía en ese momento, cuando yo escribí ese libro y estuve todo el tiempo, lo empecé escribiendo en Caracas y lo terminé acá, yo en ese momento no podía ni sospechar que me esperaba un destino vinculado con las manifestaciones plásticas. Yo veía a Reverón, en efecto, pues como lo sigo viendo, lo admiraba, lo estudié, pero yo lo estudiaba como un escritor que estudió un artista plástico. Claro. No lo veía como un artista plástico. Sí, sí, sí. Exacto. Eso para mí es determinante, porque después ese rol cambió, ya yo podía entender y ver otras cosas, ¿no? Claro. Por lo menos entendí la importancia que tenía que Reverón ese trabajado en yute, o en trapo, o... Por lo menos Luis Pérez Orama, que ha escrito y como una autoridad en muchos aspectos de la vida, amigo además, él es el prologuista del Litoral Central, pero Luis habla siempre de que Reverón no era el pintor de la luz en el pintor de la sombra. Entonces, bueno... Ah, mira. Ese tipo de relaciones, en ese momento, a mí me resultaban ajenas porque estaba ocupado en otras cosas. Y lo otro es que tampoco el libro está inspirado en Reverón, tenía que ver mucho con Reverón, pero no está inspirado en Reverón. Y una aliazón hermosa ocurrió cuando yo trabajaba como abogado y me mandaban a llevar casos que la fiscalía estaba por porqué central. Yo los agarraba a todos porque como los fiscales se tardan mucho en... Yo me iba al museo. Entonces era delicioso porque yo iba, entonces me decían, no, mira, el fiscal, no, está almorzando. Yo sabía que ese almuerzo duraba tres horas y yo, ah, bueno, mira, como estoy trabajando y estoy acá, da lo mismo si estoy sentado esperando acá o si estoy trabajando. Claro, lo mismo que... Claro, te ibas al museo. Bueno, bebí la Galería de Arte Nacional, ya era la nueva sede donde están los Reverones y en ese momento, bueno, estaba abierto, no sé cómo sea la situación ahorita, el Museo de Arte Contemporáneo, Sofía Inver. Sofía Inver, ajá. De hecho, creo que yo debo haber hecho una suerte de vaciado de la tienda del museo cuando me venía porque había muchas cosas originales de los ochentas, pósters, libros de notas, compré todo lo que pude porque algo me decía que probablemente esta tienda no iba a pagar. Sí, claro, más nunca. No, papelería original, postales viejas de los ochentas, cosas hermosas que había hecho. Sí, 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 sí. Pero fíjate, yo iba a un museo y yo no podía sospechar ni remotamente que después en los museos iba a ser la parte fundamental de mi vida, de mi existencia y después, bueno, ahí iba a tender un puente después, después, por mi vínculo con Jacobo Borges. Importante. Yo no podía sospechar absoluto. Todo eso empieza a ocurrir en Nueva York y bueno, ese es quizás hasta la fecha el cambio más importante que ha habido en mi vida dentro de esa concepción porque para mí desde Chamo escribir era un hecho, ¿no? Entonces, bueno, publicar libros no me resulta tanto. Pero hace 10 años yo me despertaba y yo no estaba rodeado de lienzos y de acrílico y de pinceles y con las manos resecas y etcétera. Ahora mismo sí, cosa que me parece una puerta fantástica porque eso también me hace pensar, Edo, en las cosas que no he hecho y que voy a hacer y que todavía no puedo ni sospechar. Claro. La vida funciona un poco así, la obra misma es un poco así. Bueno, además que te pones en ese aspecto me parece bueno porque no sé si a ti te pasa, a mí me está pasando, muchas veces me pasa que me llega la angustia, la angustia del artista que hay una línea muy delgada entre esa angustia que tú conviertes en gasolina para seguir adelante porque no estás conforme con tu trabajo. Sí. Entonces, cuando tú dices, bueno, yo no puedo estar conforme con mi trabajo y esto me sirve para avanzar, yo tengo que cuestionarme bastante el trabajo y esa línea delgada entra también en la angustia, en la angustia de que tú dices, bueno, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? O sea, yo no voy a seguir viviendo de esto, voy a seguir, o sea, no va a entrar el dinero que tiene que entrar, o sea, te empiezas a preocupar por algo que prácticamente no depende de ti, o sea, porque claro, tú haces tu trabajo como tú puedes, como tú estás trabajando full y haces, pero ¿qué va a determinar que tú vas a vender o no vas a vender? Eso lo va a, no está en tus posibilidades, o sea, no está en tu. Sí, correcto. Entonces, lo que te digo es que la angustia entra y creo que, bueno, está de anteojito, lo que pasa es que a uno a veces le cuesta trabajo aceptarlo, es lo que importa es ahorita, este momento, trabaja ahorita y ya mañana se verá. Sí, sí, sí. Entonces, si mañana no te va bien, resuelve. Y si te va bien, bueno, qué bien. Entonces, ahorita que tú decías eso, me tocó ese punto porque de alguna manera estás trabajando pero tú no sabes qué te va a deparar, tú no sabes dónde vas a estar dentro de cinco años. Nada, no, no. Bueno, tú no te imaginabas que ibas a estar, si alguien te hubiera dicho, vas a conocer a Jacobo Borges, vas a vivir en, vas a tener un estudio momentáneo pero un estudio al fin en Chelsea. Sí, sí. Vas a, sabes, vas a pintar, vas a, a lo mejor tú hubieras dicho, no, no, no. Sí, no, no, no. Bueno, total, creo que la campeona de eso es vivir en Nueva York. O sea, digamos, si todo me sorprende, yo todavía tengo diez años en la ciudad, me despierto y voy arrastrándome al baño, el despojo que soy cuando me despierto que me cuesta un montón despertarme, todo yo, no salir de la cama, sino despertarme y veo y digo, es que es que es locura. Además, vivo en Manhattan, entonces, viví en Brooklyn, pero vivo en Manhattan. De pronto Brooklyn, no sé, tiene más veredor y por ahí te tira un cable un poco más cercano al paisaje de Maracay. Estoy diciendo cualquier cosa. Claro, claro, claro. Pero Manhattan es contundente y formal y totalmente Manhattan. O sea, no hay margen de rol. Sí, sí, claro. Entonces, esa es como la cosa todavía no terminó de entenderla y creo que parte de mi trabajo, no el plástico, pero con las cosas que hago escribiendo y las fotos que tomo y tal, ha sido responder al hecho de vivir en Nueva York. Lo que eso implica constantemente, ¿no? Porque todo influye, la vista que tengo ahora mismo cuando trabajo influye, sin lugar a dudas, en la paleta o lo que fuera. A veces es más consciente, a veces es menos consciente. Pero mi obligación sobre todo es con no dejar de sentirme nunca fascinado. Esa es mi... Es muy importante. Si en algún momento siento, bueno, lo que sea, aburrimiento, tedio, lo que sea, basta con detenerse, respirar acaso, ver y entender dónde estás. Pero te cuesta... Pero lo de la angustia, perdón, para atar. Sí, sí. No me pasa tanto por una cosa, sí me pasaba. Me pasan dos cosas. Primero, con la inestabilidad y la incertidumbre, vuelvo a esto. Yo tengo 34 años, o sea, crecí, soy un venezolano de 34 años que vivió desde su nacimiento a los 24, a los 25 en Venezuela. Así que la estabilidad nunca estuvo en mi mapa, en mi horizonte. La misma incertidumbre que puedo tener ahorita la tenía en ese entonces, ¿no? Eso por ese lado. Pero por otro, con lo que concierne directamente a la obra, yo creo mucho en el proceso. Más que pensar en la obra que se estaciona en la forma de un cuadro, pienso todo el tiempo en el proceso, que incluso es físico. Por ejemplo, cuando uno tiene que tensar los lienzos, eso no tiene nada de artístico, ni de romántico, ni de hermoso. Es una tarea prácticamente mecánica, tediosa, que toma tiempo, bella, porque por otro lado estás preparando donde vas a trabajar, pero ese tipo de cosas, si no sé qué pintar, si no tengo definida la paleta, incluso si no tengo ideas, me voy al proceso y el proceso tiene que ver con eso. Preparo lienzo, me gusta hacer ejercicio, me gusta hacer ejercicio y me cuesta hacer ejercicio. Entonces, eso también tiene, te cuestan las dos cosas. Entonces, que tienes, no digo disciplina, pero entender, y lo dijiste tú muy bien, el presente. Bueno, si tú quieres hacer ejercicio, ¿qué es lo primero que tienes que hacer, coño? Salir del cuarto, después salir de la sala, después salir del apartamento, un día la vez, una hora la vez, claro. Exactamente. Entonces, bueno, no sabes a dónde ir con la obra. Bueno, limpias los pinceles, preparas la sala, limpias un poco, preparas, revisas lo que has hecho, echas un ojo, etcétera. Yo, por ejemplo, y gracias a los recursos tecnológicos que tenemos, documento mucho la hechura, pero como un loco, todo el tiempo, todo el rato, fotos que son para mí o no, o sea, que pienso que se pueden compartir o no, necedades, ¿no? Y de nuevo, la fascinación. A veces me siento acá y digo, mira todo lo que he hecho en este espacio, lo que voy a hacer. No pienso tanto en qué significado tiene o si eso va a llevar a algún lado dentro del mercado, si voy a vender o no a vender, porque de nuevo, todo a mí me parece maravilloso desde el momento en el que yo no vivo del derecho, por ejemplo, que era lo que me decían, que era lo serio, que era lo que tenía que hacer. Yo me fui de Venezuela como una beca porque escribía poesía. No, pero es que además... En una Venezuela consternada, etcétera, que las oportunidades escaseaban, a mí lo que me habían dicho que no me iba a llevar a ningún lado me llevó a Nueva York. Yo creo en eso, ¿sabes? Eres el mejor ejemplo. Sí, yo creo en eso. Si no hubiese creído en eso, no hubiese podido hacer nada. Bueno, porque además poesía me recuerda... Exacto. No, y me recuerda porque obviamente la gente por lo general pudiera hablar, a veces hasta normal hablar desde el desconocimiento. Cuando hablan desde el desconocimiento, porque a mí me pasó mucho con el tema del arte, bueno, coño, es que eso es muy difícil vivir de eso, que de hecho lo es y aplica también a la poesía. O sea, la poesía me imagino más todavía, ¿no? Más que más. Es una cosa que uno se lo imagina desde el desconocimiento, desde afuera, uno ve y tú dices, coño, ya va, pero este pana de la poesía ir a Nueva York, o sea, eso es como sacarse una lotería de uno en un millón. Bueno, ahí tiene su rol también la universidad, que da esas becas, ¿no? Y que acepta gente de otros lugares del mundo, eso la gente no lo suele ver. Porque no tiene que ver nada más con que tú escribas bien y esté chévere lo que hace, sea simpático y escriba hasta... Tiene que ver también con una institución que piensa esas cosas. Dice, vamos a promover, vamos a tener una maestría en español en Nueva York, en la Universidad de Nueva York. Bueno, ahí también influye que te becan, que te ayudan, que te traen, que te aupan, que hay una biblioteca, que hay foros, que hay ideas, que además la maestría te encuentras con otros escritores que, de nuevo, están tan o más locos que tú, vienen de otros sectores, están los guionistas, paga estadía, te paga estudios, ¿cómo...? Yo tuve una beca que lo único que no me cubría era la estadía y bueno, resuelve. Uno es un mago. Eso te iba a decir, ¿no? Uno es un mago, uno es un mago. Aquí vas resolviendo. Sí, sí, sí. Claro, porque esta ciudad también es lo que uno ve, esta ciudad es dura, es dura en términos económicos, pero... Es cara. Yo tengo un amigo que dice, no es dura, es cara. No, y bueno, el típico dicho, que el que quiera vivir bien aquí o viene joven o viene con mucho dinero, porque los meses en el medio, bien, 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 va a ser como complicado, pero aunque uno la ve dura, también tiene esas posibilidades de resolver. Sí, sí. De resolver es lo que uno ve. Entonces, claro, si ya tienes, bueno, pero tienes la mitad del camino. Sí, sí. Tienes los estudios, tienes, te dicen, bueno, no te pagamos la estadía, bueno, tú resuelves. Bueno, y ganas, ¿no? Que también no está de más. Claro, claro. Es un tema importante, porque si tú eres lo que estás haciendo, para ti no hay otra opción. Tú eres eso. Incluso si es exorbitante y es delirante. Bueno, porque a mí me decían, bueno, pero ¿por qué no estás a otra ciudad? Sí, sí, era igual de desmedida que la decisión de venirte a Nueva York tiene que ser tu actitud, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Es verdad. Por eso te digo que para mí es casi una idea de responder a la idea de estar acá. Entonces, yo estoy acá y, bueno, me esforzo, porque naturalmente si voy, por ejemplo, tengo una serie que he seguido de los inviernos en Nueva York con la nieve y he escrito sobre eso. O sea, ¿qué significa para mí la nieve? La cosa fotográfica en blanco y negro. Bueno, además como todo en Nueva York, eso es lo otro genial de esta gran ciudad, es que lo que sea que tú hagas se suma rápido a un estirpe de acá. Tú eras ahora una persona más que habla de su relación con la nieve, por decirte algo, ¿no? Ok. Bueno, también está otro loco que se conectó porque cuando, no sé, si es expresionismo abstracto, entonces estás en la ciudad donde era la escuela de la escuela, por decir algo, ¿no? Sí, sí, sí. O la poesía, o las cosas que te interesen o lo que fuera. Entonces, claro, está el estímulo de la ciudad, desde luego, y está también lo que uno inventa, que es la vida misma, ¿no? Claro, claro, claro. Cómo estás en esa ciudad, cómo vives en esa ciudad una búsqueda constante, no de entender, la verdad yo estoy bien con no entender, yo rápido hice las, pasé con la idea de que hay muchas cosas que yo no las voy a entender, pero conciencia de lo que estoy viviendo, eso sí. Yo estoy en el Central Park trotando y yo sé que hace 15 años yo trotaba en Maracay y ahora estoy trotando en el Central Park. Y hay una fauna alrededor que yo no veía y hay unos animales, fíjate, ahorita por ejemplo hay un búho que se escapó del zoológico del Central Park y el búho está por ahí y la gente le toma fotos, se llama Flaco, en español se llama Flaco. Un tema de conversación en la ciudad, el búho, y la gente ve al búho, no, ta, ta, ta. Bueno, eso tiene que ver con los animales de Maracay, en Maracay había una elefanta y entonces todo el mundo que pasaba por Maracay veía el elefante, le había comido el elefante, etcétera, o sea, todo el tiempo estoy pensando que un día, esto sí me pasó mucho, me metí en el metro de Caracas y salí en el metro de Nueva York. O sea, cuando sientes ese vapor en la cara que sales del metro, para mí fue así, el viaje no fue por avión, en realidad es como si hubiese sido por metro. Un día entré, me bajé en Chacaíto, no he vuelto, pero salí en la 42. Una analogía fantástica. Es un viaje. Es fantástica, es un viaje, o sea, que te metes en el metro y si hubiera metro de Maracay, bueno, pero igual, es que te metes, coño, te metiste por Chacaíto y saliste en Central Park, por decir algo. No, es que esta ciudad obviamente es una ciudad que te da, es muy difícil no absorberla y no aprovecharla al máximo. Sí, y cuando yo te digo lo de mi vínculo con la ciudad es por lo siguiente, porque por otro lado es una ciudad a veces impenetrable porque es como una postal, todo está, la posibilidad, el cliché está todo el tiempo ahí. Ah, estoy en Nueva York. Entonces te dicen, no, bueno, la realidad, ¿cuál es la que yo estoy viviendo? Coño, veo gente inyectándose fentanilo, bueno, no sé si el fentanilo se inyecta, pero heroína sí. Yo veo eso, veo la pandemia, por ejemplo, la pandemia para mí fue una prueba impresionante porque yo no... Eso fue rudo aquí en esta ciudad. Claro, claro, fue tremendo y me tocó vivirlo acá. ¿De qué empecé a hacer? Imagínate, yo escribía, por cierto, que está disponible en Pro Da Vinci, mi amigo, mi mentor, etcétera, Oscar Marcano, me invitó a escribir como un diario y le decía, mete a escribir un diario en una ciudad que yo no veo porque yo estaba encerrado en mi casa, ¿no? Bueno, pero ahí está el tema. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando pasó el invierno y empezó, en esta fecha, hace dos años, tres años. Estabas en Brooklyn. Sí, estaba en Brooklyn. La primera vez que volví a ver un insecto durante la... Claro, porque en el invierno no ves los insectos. Dijas, coño, está cambiando la temperatura, pero el insecto fue el que me lo dijo, no fue el cambio de temperatura porque yo no salí a la calle. Ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Qué reto. Y ahí estás de nuevo, o sea, de nuevo, cuando volví a Manhattan, después de tres meses, yo cumplí la cuarentena estricta formal. Yo nunca en diez años, bueno, en ese momento eran ocho años, nunca había estado tanto tiempo sin visitar Manhattan, porque ni siquiera cuando estaba de viaje había estado tres meses de viaje. Fue un reencuentro con todo, con el metro, con el hecho del transporte público, con las dimensiones de las cosas. Fíjate, estábamos hablando de Madrid. En Madrid los edificios no tienen más de siete, ocho, nueve pisos, un par más, las cuatro torres esas y tal. Acá es lo contrario, acá nunca ves el cielo, están las torres. Ya nada más esa magnitud de las estructuras a mí todo el tiempo me está diciendo cosas. A mí por lo menos cuando llegué me fascinó la idea de pensar que el Empire State se terminó prácticamente el año que Gómez murió. me gente, Venezuela era una Venezuela completamente rural y aquí estaban haciéndole el Empire State que todavía está ahí impresionante y así con todo, así con todo. Por eso digo, no siento como una obligación que yo tengo que honrar el hecho de la divinidad de estar en Nueva York, sino de responderle y responderle es vencer también el cliché, porque la ciudad no es dancing in the rain, ¿sabes? Claro, que es importante que también plantees eso porque obviamente es una ciudad dura, es una ciudad que te sacude, te sacude. Bueno, insisto, es lo que uno ve. Yo he venido muchas veces para acá y por supuesto, todas las veces que he venido, he venido de visita, he venido que pasó, lo más que he pasado es una semana y bueno, si no te quedas en un hotel, te quedas en un Airbnb, pero al final te devuelves a tu casa, no tienes, no lidias con ese, creo que el mismo German, buen amigo, nos decía, el ejemplo clásico de muchos neoyorquinos es ir al laundry, que es algo rudo, o sea, tienes que llevar tu ropa, todo el tiempo, no te acostumbras, sí, sí, claro, pero lo que te quiero decir, hay gente que de repente dice, coño, a mí me gustaría tener mi lavador y mi secador en mi casa. Claro, claro, lo que pasa es que si te soy completamente sincero, permíteme que insista, como yo nunca viví esas estabilidades, fíjate, yo me fui a cara que yo vivía a una residencia de estudiantes, entonces no tenía casa y nunca aprendí a manejar, etcétera, entonces claro, hay cosas de, porque de nuevo, todo eso se supedita a lo que tú estás haciendo, si tú sientes que tú estás haciendo una cosa que te acerca a lo que tú eres, no te importa tener la faena un poquito podrida y tener a las medias impar, eso es una cosa absolutamente intrascendente siempre y cuando, vamos a decir la palabra que no quiere decir tú tengas un propósito, porque si tú sientes que lo que sea que tú estás haciendo y por eso digo es un ejemplo ridículo, no es ridículo, es un ejemplo del Tao, tú te quieres despertar, tú no puedes saltar de la cama a la calle, tú tienes que poner un pie, se te durmió la pierna, te estiras, etcétera, cada paso, cada movimiento, cada idea, incluso cada incertidumbre, cada angustia, te está llevando a un sitio, tú eso no lo sabes con certeza pero lo puedes intuir, tú cuando emprendes una caricatura nueva o un dibujo, tú no sabes a dónde va a ir, coño, pero tú sabes que Eduardo Sanabria está ahí, en ese peso del Wacom que tú estás apoyando, tú no sabes a dónde va a ir eso y no tienes por qué, pero en ese momento con tu café negro, tú sabes que eso que estás haciendo eres tú, claro, y entonces bueno, si es porque en verano hace calor, que en invierno hace frío, etcétera, etcétera, porque fíjate, tú lo pones al revés y no funciona, si tú tienes todas tus necesidades materiales resueltas, renta, laundry, medias, franelas, y no sabes quién eres, no estás haciendo nada, sí, claro, te deprimes, no sé qué cosas, te vas a depresión, en cambio lo otro, bueno, lo otro se resuelve, en algún momento podrás lavar tu ropa, en algún momento tendrás las medias completamente pares, pero de pronto, bueno, yo no tengo responsabilidad, yo no tengo hijos en este momento y siempre, de nuevo, yo siento que me crié en esa hecatombe, pues esa generación, fíjate, por lo menos la noción de ahorro para mí era nula, qué ahorro iba a tener en Bolívares, uno no pone ese tipo de estabilidades, no, tú abres una cuenta de ahorros y con tu sueldo tú ahorras. Claro, y cuando llegas, llegas, lo mantienes, por eso es que en esos aspectos el cambio no es tan fuerte, porque entonces tú dices, bueno, llegué aquí, sigo sin ahorrar, llego aquí y sigo viviendo el día a día, siempre fue, exacto. entonces es como que te dicen, mira, el cambio fue fuerte, tú dices, no, es un poco lo que tú dices, bueno, solo que el único cambio es que bueno, de chacadito me bajé al central, para mí. Y nadie puede decir que yo era una persona acomodada, yo no había salido de Venezuela, hablaba un inglés porque me gustaba, porque mi mamá es profesora de inglés. Y lo que te decís, que alguien puede estar pensando, ah, pero es que seguro tiene unos padres que lo mantienen. Mira, mi papá murió hace 15, hace 20 años prácticamente, o sea, no es el caso, y de lo otro, bueno, conozco gente que me ha tendido una mano, etcétera, pero es al revés, lo que te conquista y lo que te da libertad es no tener nada. Sí, es verdad. Porque todo lo que vaya a pasar depende de ti, te lo repito, para mí era ridículo Edo sentarme y ver que yo había llegado a Nueva York con un montón de borradores de poemas. La gente llega con una cuenta, con una tarjeta, con no, no, yo llegué, porque eso es lo que me había traído, yo tengo que honrar ese delirio, por decirlo de alguna forma. Yo llegué a casa de Alejandra, le mando saludos, una amiga que yo no conocía, prima de una amiga, ella me recibió, así empezó mi viaje. No, y dijiste algo interesantísimo y es importante que es algo ahí como depender, depender de los demás también, eso tiene una patacoja porque, sabes, depende y cuando hablo de los demás también, también hablo es depender de un futuro que no controlas, depender de una circunstancia que no controla, sabes la parte de tu vida. Depender del estándar, ¿qué es lo que la gente espera de ti? ¿Cómo se supone que uno vive? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esa es otra cosa muy ruda. A mí me gusta mucho la noción de, yo no sé si realmente Miguel Ángel dijo eso, pero es una imagen que se asocia con Miguel Ángel, de que la escultura ya estaba dentro de la piedra. Ah, creo que era él, sacarla, Tiene que sacarla, sí. Bueno, a mí me pasa lo mismo, o sea, con el tiempo yo he encontrado felicidad en desprenderme, no en sumar, o sea, probablemente todo lo que necesito ya lo tengo, entonces el reto es en otra dirección, no es en adherir, sino en sustraer, y eso aplica todo lo que estaba, te iba, es más, ahorita que dijiste, te iba a decir, ajá. Sustracción, sustracción, y en la poesía lo mismo, y en la poesía, sustracción, porque hay mucho ruido, naturalmente, o sea, esta profesora, por cierto, Lila decía, uno escribe en contraposición, uno escribe pensando en lo que no se debe escribir, porque suena cursi, porque está mal, porque no se cosa, bueno, eso ocurre con todo lo demás, se compone también sintiendo, si tú compones, pensando en el público, con el coro que te está juzgando, no te puedes mover, no te puedes mover, si tú vas a hacer una carica, te dices, coño, esto va a tener 50 mil retweets, o va a tener un retweet, no, no haces el coro, o sea, te tienes que encargar de lo que te tienes que encargar, y eso está en uno, eso está en uno, entonces, claro, también es fantástico, porque puedes perderlo todo, pero si tienes tu hoja, y tienes tu lápiz, y tienes la capacidad de comunicar lo que estás haciendo, solo, solo, solo no estás. Sí, 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 eso, inclusive ahorita que dijiste, yo que más o menos he visto tu trabajo, hablaste algo importante, que es la síntesis, que, o ese dicho menos es más, veo mucho tu obra, me recuerda esos recortes de Matisse, sí, cómo no, me recuerda mucho, porque Matisse, en su última etapa, quería, sabes, como esa forma, que a veces eran intrigantes, cuando tú, bueno, a mí me pasaba, me pasa cuando veía eso de Matisse, al principio, tú dices, bueno, bueno, y esto que es, y cuando te pones a prestarle más atención, tú dices, no, no, pero es que, aquí, ir de más a menos, es complicadísimo, complicadísimo, entonces, tu trabajo, el que he visto más reciente, porque ahorita me mostraste el otro que, sí, sí, que, el que, el que te vi en Washington, sí, sí, exacto, ah, verdad, no hablamos en Washington, ah, pero entonces, nos hemos visto varias veces, claro, yo fui a tu exhibición en Washington, fue fantástico, es que hemos coincidido, y coincidencia, sí, Madrid coincidencia, sin ninguna, creo que fue la de Nueva York coincidencia, y la de Washington también fue coincidencia, es cierto, que fui a tu exposición, que estabas en el Banco Interamericano, correcto, en el BID, de desarrollo, que aplicaste, me acuerdas, me dijiste que habías aplicado, quedaste, se me había olvidado, claro, se me había olvidado, bueno, en lo más sano, por cierto, apliqué, y no estaba pendiente todo el rato ahí, de hecho, me fui de viaje, y cuando regresé como a los dos días, fue que recibí el email, y bueno, sí, o sea, hice la identidad, la línea, pero es claro, coincidimos en esa ocasión también. Claro, claro, y ese trabajo, no, o sea, no es el mismo que es el que estás haciendo ahorita, o sea, ahorita, insisto, yo sé que para un artista es muy complicado, porque eso es como cuando te dicen, descríbeme el proceso de enamorarte, bueno, es que la parte química llegó al ser, no, pero, digamos, vamos a llamarlo en línea general, qué es lo que estás, qué es lo que estás haciendo ahorita, en este 2023, con este trabajo. sí, bueno, te empato esa idea con lo que decía hace rato, de que hice las pases hace mucho tiempo con no entender, yo creo que hay una parte de todas las cosas que existen, que se puede describir, hay una parte que se puede entender y hay otra parte que no, que bueno, es la esencia, es el tab, es el espíritu, desde ese punto de vista, que cueste, no quiere decir que uno no lo pueda hacer, evidentemente uno ve una obra de esta y la compara con aquella y dice, bueno, no es lo mismo, pero hubo un tránsito que tiene que ver esencialmente con el abordaje de la línea, que en ese caso era más caligráfico y más expresivo, ahí mi escritura sigue estando, claro, estas obras que nos rodean no están terminadas, pero lo que las termina es precisamente un guiño o una condensación de aquello, porque al final tienen un splash y todo aquello caligráfico ahora es el splash, en el sentido más expresivo y más puntual, porque es un splash puede ser, ahora apareció la figura, antes no había figura, ahora aparece la figura definida, como lo está, curvas, etcétera, y el abordaje de la línea, pero desde la interacción cromática, las líneas que se ven ahora en realidad, bueno, como decía Matisse, por cierto, son el encuentro de dos colores, y eso genera una vibración y una interacción, que es lo que yo estoy explorando ahorita, es lo que más me interesa, porque no es igual siempre, o sea, esto que está detrás de mí no sería igual si fuese rojo y rosado, por decirlo con una forma, ese azul con este otro funciona de una manera determinada, y bueno, en el camino también tienes tu gusto, tu empatía y tu personalidad, hay colores con los que te conectas, sin más, y hay otros con los que no, y esa es la materia del artista plástico, como un escritor le gustan unas palabras y unas formas, y también le gusta, porque le gusta este atletivo, no le gusta este otro, esa es la personalidad y esa es la definición, pero yo siento que todo aquello caligráfico, ese arco se contuvo, y ahora aparece justo al final, y es lo que cierra estas obras, porque además el splash me cuesta un montón, porque todo esto está como muy, muy plano, sí, sí, tú puedes perfeccionar esta imagen, perfeccionar un splash es imposible, el splash lo tengo que, lo ensayo, y tú también lo decías hace tiempo, con las líneas que hacías, porque recuerdo que me lo dijiste, creo que fue en Washington, que decías, bueno, la idea también está en ese gesto, vamos a llamarlo inconsciente, de que como lo haces, ya te salió, o sea, es algo rápido, sí, la mezcla es, curiosamente, hay que instruirse para improvisar, claro, claro, ese es el tema, conocer las leyes para romperla, no es lo que primero que pasa, tú sabes, por ejemplo, en mi caso, la consistencia con la que estás trabajando, va a determinar, qué tan largo va a llegar el splash, calculas, claro, y lo otro, bueno, esto es así, arte asiático, específicamente chino y japonés, es que no se pinta con las manos, se pinta con la muñeca, ok, es casi, por eso hice idea como de que el pincel va dictando otra cosa, porque bueno, con la mano tú controlas, pero están las dos fuerzas, el control y el descontrol, tú no puedes controlar un splash, un splash es por definición lo contrario al control, esto es control, la figura la puedes pulir, la puedes perfeccionar, puedes seguir, puedes seguir, puedes seguir, puedes seguir, y bueno, a veces fallo, naturalmente a veces fallo, me toca pintar todo de nuevo, el splash no funcionó, no me gustó, no estoy en sintonía, etcétera, pero sí lo he aprendido a estudiar, lo que te digo, la densidad y lo ensayo mucho, de hecho, esta tabla, debajo, tiene ensayos de splash, que por cierto, son como un alfabeto, porque hay uno más gordo, uno más delgado, uno más largo, una relación angular, por ejemplo, con la figura, con los colores, etcétera, y la gota, también la he utilizado como herramienta, lo mismo, la gota que está en las obras, no es la gota que sale del splash, es una gota que mido, es lo que le sigue a este paso, cuando las figuras sólidas están definidas, vienen las gotas, y lo mismo, alguien decía, no me acuerdo, una persona esta súper inteligente, que la gota era el punto en el aire, y eso me fascina, porque bueno, es como si tú estuvieses un párrafo, mal escrito, o por lo menos sin signos, y tú dices, voy a soltar un silencio, que es una coma, voy a soltar ahora un silencio, que es un punto, o en la partitura, bueno, ahora una corchea, una semic, la tienes en el aire, entonces claro, cuando está en el aire es una gota, pero cuando cae es un punto, bueno, lo mismo, y esto me lleva a una cosa, que sigue ocurriendo, en estas obras, y en las anteriores, que es el ritmo, el ritmo para mí es fundamental, yo toco algo de piano, y me gusta mucho la música, pero no soy músico profesional, y para mí la música es crucial, y bueno, la música también tiene que ver mucho, con el sentido de armonía, entonces, pintas con música, sí, siempre, no siempre, pero con mucha frecuencia, ok, y así pinta en silencio, siento la música, algo estoy sintiendo, algo estoy escuchando, y varía, creo que no, ahí sí soy muy radical, no hay punto medio, o escucho una cosa así, Rachmaninoff, o pop basura, de cuando estaba chamo, como si estuviese escuchando Radio Maracay, ok, hits de los noventas, actual, bueno, lo actual lo que me guste, pero, es como que va entre esas dos, y bueno, el silencio también es muy rico, creo que hay momentos para todo, y dime algo, tu proceso, lo mismo con la sobriedad, importante, con la que, con la sobriedad, hay momentos para todo, hay momentos para todo, bueno, yo aquí estoy tomándome un café, y este señor está tomándose un whisky, pero está bien, estamos conversando, porque ahí ese, no, no, y además que es un, es un reto para la sobriedad, como tú dices, no, no, no lo quiero ni reivindicar, ni abogar por ello, pero sí me parece importante describir, que hay partes en las que no, o sea, a mí me funciona, sin lugar a dudas, tú sabes, yo en YouTube lo puse, después te lo voy a mandar, hay un, hay un artista de aquí, norteamericano, que el tipo, tiene, él se propuso hacer su rostro diario, ok, no me acuerdo por cuánto tiempo, pero creo que llevaba como 10 mil ya, y llegó un momento donde el tipo, se, se puso intenso, 10 mil son como, es como, 30 años, 365 días, 10 son 3 mil, exacto, sí, más o menos, más o menos, como 30 años, y el tipo, hay un documental de él, entonces claro, el tipo, hubo un mes, donde se puso creativo, y se empezó a meter cosas raras, a ver que salía, y los resultados, hay unos resultados, ojo, y él también lo dice, en el documental, dice mira, esta etapa fue muy ruda, muy ruda para mí, y no la, y fue muy difícil, dejarla, o sea, dejarla, porque te puedes quedar enganchado, número uno, y número dos, él hablaba, un poco tenía que ver con lo que tú decías antes, él no le interesaba para nada, si el, si el resultado, el retrato, era bonito, era feo, era tal, en lo que él le prestaba, mucha atención, y daba la vida, era en el proceso, el proceso, eso era lo que él mantenía, porque a lo mejor, de repente, este cuadro que está aquí, tú lo pintaste, en una circunstancia X, y ese proceso, a lo mejor, no sé, pasaste por ciertas, ciertas etapas, entonces de repente, es fácil, para alguien de afuera, ver el resultado, y dice, bueno, yo veo aquí esto, y interpreto esto, pero entonces tú dices, bueno, ya va, pero es que, este cuadro, en particular, el proceso para hacer este cuadro, no es el mismo, que me llevo el otro, pero iba al punto, que te iba a comentar, era, tú, hablando de proceso, también es, tú tienes un horario, tú te propones un horario, trabajas de una hora a una hora, y te vas como horario oficina, o eres, un poco más libre, en ese sentido, absolutamente, un dibujo libre, lo único, seguro, es que voy, o sea, me invoco, ok, no soy disciplinado, desde el punto de vista, bueno, de 4 a 12, pero seguramente, todos los días sí, y tengo, y eso tiene que ver con lo que, que se dice, con lo de la sobriedad, para mí, muy importante, poderme abstraer, de lo que estoy haciendo, yo puedo estar horas pintando, pero yo sé que el mundo, ocurre, y mejor, transcurre, indistintamente, que yo pinte o no pinte, ok, yo sé que estoy en un mundo, controversial, en una ciudad controversial, entonces, por ejemplo, yo salgo de acá, yo ni traigo cosas de escritura, para este taller, ni me llevo las obras a mi casa, yo cuando estoy en mi casa, pienso en mí, en otros términos, en un lector, pues, leo mucho, me gusta leer, etcétera, fíjate que una de las cosas, que más me ha, de las 200 mil cosas maravillosas, que me han pasado, en el proyecto, que estoy haciendo con Jacobo Borges, es que, yo estoy abordando, la obra de un artista, la obra, la vida, el pensamiento de un artista, que no soy yo, yo tengo que hacer, un gran músculo, para contar la historia, de otro artista, de otra psique, de otra forma, entonces, y ese ejercicio, me parece maravilloso, porque eso no afecta a mi obra, negativamente, más en solo positivamente, pero porque salgo y entro, entonces, bueno, que es lo máximo, que le puede pasar, a alguien que se quiera abstraer, ser otro, ser otro, después, si estoy pintando, me gusta saber, que también tengo las cosas, de escritura, que me están llamando, y que estoy pensando, lo próximo que voy a escribir, etcétera, y si ninguna de las dos anteriores, funciona, tengo la lectura, y si ninguna de esas funciona, pues tengo el reto enorme, del proyecto que estoy haciendo con Jacobo, entonces, me gusta salir y entrar, de cada cosa, porque además, eso te da objetividad, a veces si pasa, paso, no sé, tres, cuatro días sin venir, cuando vengo, vengo con otros ojos, olvido las obras, de hecho, mi método de trabajo final, cuando termino las obras, es guardarlas, les tomo fotos, las registro, y las guardo, no las veo, lo mismo me pasa con los textos, tú escribes una cosa, y lo mejor que le puede pasar, a esa cosa que escribiste, es reposarla, claro, lo guardas, bueno, las posibilidades físicas, que tengas de no verlo, de no tenerlo enfrente, todo el rato, con la sobriedad, quiero decir lo mismo, no es que estoy recomendando, el uso de sustancia, lo que sea, pero, es verlo un poco desde afuera, un zoom out, a veces estás enfocado, en una cosa, que no te lleva, absolutamente nada, y la solución es borrarlo, tú lo sabes, no, y también, taparlo, o salir a trotar, salir a caminar, no es tan importante, es lo que quiero decir, no, no, y que hay otro artista, que lo decía, que este tipo de oficio, como cualquier oficio, también, porque, tampoco se puede ver este oficio, de una manera romántica, porque, al final, o sea, digo romántica, 100%, porque, es un oficio, es un oficio como otro, que requiere disciplina, requiere constancia, requiere que de repente, tú digas, bueno, yo necesito venderlo, y entonces, alguien te puede decir, sí, entonces es un producto, sí, es un producto, bueno, Edo, de hecho, te voy a decir algo, acá me tocó un tema, que de las pocas cosas útiles, que uno puede decir, es fundamental, hay todo un tema, hay una cultura, hay un vicio, con el tema del talento, bueno, fulano, que tiene demasiado talento, bueno, el talento es bastante importante, pero, tú lo sabes, el talento, el talento es un punto de partida, exacto, no, el 20%, lo leí en un artículo, tú a lo que sea, un atleta, coño, tú le metes constancia, y no es porque sea bonito, ay, qué linda la disciplina, tu cerebro, se expone, cada vez más, a esos problemas, claro, coño, llega un día, que hace la línea recta, ya, pues no puede hacer la línea, bueno, a lo mejor, un día, hace la línea recta, perfecta, sin hacer más, pero evidentemente, si estás haciendo líneas, todo el rato, va a haber un día, que el cerebro ya sabe, cómo economizar energía, cuál es el pulso que tiene que, lo mismo con los colores, lo mismo con el resultado, lo mismo con la cantidad, lo mismo con la ansiedad, lo mismo con todo, hay un tiempo de exposición, bueno, eso que dicen, que tantas horas te garantizan, aprender a tocar un instrumento, bueno, esto es lo mismo, y dentro de ese paquete, yo metería, que está bien, está bien perder el tiempo, está bien equivocarse, está bien desistir, incluso, mira, yo creo que todas las cosas de mi vida, las más importantes, todas, mis campos, todo, 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 han sido, después, de que había sentido, que tenía que desistir, y seguí, un poquito más, un poquito más, un poquito más, en lo que sea, en lo que sea, o sea, en lo que sea, sí, 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 eso, no, y te lo digo porque, ojo, porque también, si eso está en ti, hay una parte de ti, diciéndote, coño, respira, dale, una hora más, o dos horas más, o lo que sea, no, y, te decía lo de este artista, porque él, él, él daba una analogía, que a mí me pareció, es muy, muy bonita, y, y uno, yo trato de utilizarla también, él decía, que cuando estás pintando, como es un oficio, también, llega un momento, en que te agarra el tedio, te agarra, o sea, que no, no encuentras la salida, entonces, él decía, yo necesito, volver a enamorarme, de lo que estoy haciendo, entonces, ¿qué hago? me salgo de ahí, entonces, paso el switch, lo que tú dices, modo escritor, modo pareja, modo, que va a trotar, modo lo que sea, un día, dos días, y entonces, le agarras otra vez, cariño, me pasa, y te lo digo, porque lo hablaba, con otro buen amigo, con el tema, las ciudades, yo vivo en Miami, tengo ocho años, viviendo en Miami, y es una ciudad, que a mí me ha gustado, y a mi esposa le gusta, y cuando tú viajas, tú sientes, empiezas, cuando ya tienes, más de dos, tres, cuatro días, empiezas a extrañar, a esa ciudad, donde estás, si es que estás a gusto, en la ciudad, por supuesto, entonces, hace falta, abstraerse, de eso, para que tú digas, oye, o ves de repente, puede ser, a lo mejor, estás para una ciudad, donde hace mucho frío, por decir algo, y tú dices, cuño, mira la ciudad, donde yo estoy, que hace sol todos los días, yo no me había fijado en esto, entonces tú dices, déjame apreciar, la fascinación, la fascinación, claro, entonces yo creo, bueno, igual viceversa, esta ciudad, de repente, a lo mejor, tú vas a otra ciudad, y tú dirás, habrá cosas, que tú dices, coño, como Nueva, bueno, lo que pasa es, coño, como Nueva York, no hay, o sea, eso, eso de verdad, es una, yo cada vez que vengo a esta ciudad, siempre conozco cosas, o sea, Nueva, me llama mucho la atención, es una ciudad, bueno, me pasó en Ciudad de México, Ciudad de México estuvimos, bueno, creo que Ciudad de México, no estoy seguro, es la segunda ciudad, con más museos en el mundo, después de París, eso es lo que iba a decir, después de París, bueno, ese es el discurso, que ellos dicen ahí, yo no lo conté, puede haber una cosa demográfica, incluso con la población, entre el territorio, 30 millones de personas, toda Venezuela, metida, toda Venezuela, entonces, bueno, toda Venezuela no, porque la diáspora son 7 millones, son 7 millones, pero, ah, y ahorita, me da otra pregunta, hay muchos venezolanos aquí, en Nueva York, has tenido contacto o no? no, sí, yo siento, claro, uno siempre habla del momento en el que uno, que uno vivió, y yo me vine en un momento en el que mucha gente se vino, ok, yo me vine en 2013, y por las circunstancias que sean, bueno, Venezuela estaba pasando lo que estaba pasando con el nuevo gobierno, Maduro y Chávez, ya había muerto, ya había muerto, en ese momento un montón de gente llegó, yo no, yo no tuve la oportunidad por lo que estudiaba de tener Cadivi, pero había gente que todavía eso existía, claro, un beneficio que había con la divisa, dólares subsidiados, sí, esencialmente, y bueno, hubo mucha gente, además de distintas disciplinas, por ejemplo, hubo una camada enorme y maravillosa de músicos, de músicos de mi misma edad, que llegaron en esa época, 2013, 2014, sí, sí, pero cuando tengo un montón, Edo, son 15, 20, que además todos son unas estrellas, y etcétera, llegaron, no sé, ahí está, por ejemplo, Rodner, Padilla, Rodner fue uno de los primeros, esos cuatro tríos, Rodner es un poco mayor que los que, que, que los que yo estoy diciendo, sí, pero por ejemplo, Baden Goyo, Gabriel Chacargi, Linda Briseño, que era una Grammy, bueno, Carmela Ramírez, bueno, se me van, siempre enunciar excluye, sí, perdón, cualquiera que se me olvide, pero, y además yo estuve muy vinculado con esa generación de músicos, porque estaba en Huataca, estaba escribiendo las crónicas de sus conciertos, yo también estaba contando la historia de mis contemporáneos, porque todos tenían mi edad, pero estaban en otro ámbito, claro, y eso también te sitúa, que están viviendo los otros, que estás viviendo tú, pero sientes ahorita que han venido más gente, hay más venezolanos que antes, porque estás como, esto te aísla de alguna manera, no, no, pero me muevo mucho, pero tomando en cuenta que puedes ser irresponsable, porque no conozco la matemática, claro, yo diría que antes había más gente llegando, creo que ahorita de pronto no tanto, es un tema de percepción, estamos claros que es un tema de percepción, no, no, te lo digo porque uno ve, bueno, también obviamente las redes no es el mejor, y con la pandemia mucha gente se fue, mucha gente de Venezuela y de donde sea, se fue de la ciudad, sí, sí, claro, y vino otra, pues ya está llegando otra y tal, pero sí, también es que, sí, en efecto, dijiste bien, también estoy metido acá y tal, no, no, uno está ensimismado en su, en su, ¿cómo se llama? en su trabajo, bueno, los círculos van cambiando, pero yo por lo menos tengo una dicha muy grande, que es que algunos de mis mejores amigos están acá, y son, o sea, algunos de mis mejores amigos venezolanos están acá, ok, ¿cómo cuáles? ¿nombra me dio? bueno, el escritor Santiago Acosta está acá, antes estaba Adalbert Salas Hernández, escritor también y traductor, ellos dos, además son muy reconocidos, y me da risa hablar en serio de ellos, pero son personas muy inteligentes, brillantes, y además, bueno, con obra publicada, y con mucho conocimiento de, y bueno, algunos también de la maestría, la maestría en la que yo estudié, todos hablábamos español, ok, bueno, muchos mexicanos, colombianos, gente que va y viene, puertorriqueños, que es una ventaja también, sí, 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 mira, y para ir cerrando, dime, ahorita sientes, estás viviendo de tu trabajo, estás viviendo de pintar, sí, estoy viendo de mi trabajo, bueno, es verdad, lo dije en general, porque tiene que ver con la escritura, tiene que ver con los proyectos editoriales, y tiene que ver con la parte plástica también, ok, esas tres, de esas tres estás viviendo, sí, sí, yo no, yo no, afortunadamente, no, bueno, también porque creo que tengo menos necesidades que mucha gente, eso también es cierto, no, bueno, claro, obviamente que tú dices, no tienes chamo, estás de repente, por eso te decía lo que decía alguien de esta ciudad, por eso hago la salvedad, esta ciudad hay que emigrar joven, o con mucho dinero, porque si no, cuando ya empiezas, la segunda opción no fue mi opción, no, no, obvio, obvio, pero que es lo que te digo, de repente tú puedes decir, a lo mejor hoy, tú dices, mira, sabes qué, me quedo, tiro un colchón aquí, me quedo adormido, no pasa nada, es un poco mi vida, sí, sí, exacto, no pasa nada, pero ya llega un momento donde tú dices, coño, tiro un colchón aquí, pero es que mañana tengo que llevar la chamba a la escuela, tengo que, o sea, por X o por Y, van cambiando las prioridades, pero, no, no, a mí me contenta mucho saber que estás viviendo de esto, porque además, te digo otra cosa, en tu caso, es interesante porque tu verbo también es un activo importante en tu trabajo, es decir, la descripción que tú haces de tu trabajo, porque una de las cosas, lo decía yo con German ayer, estaba ayer hablando con él de eso, el artista tiene que tener la capacidad sólida de defender su trabajo, sea cual sea, es decir, por supuesto que va a haber gente, y todos los artistas es así, yo eso no me cabe la menor duda, va a haber gente que va, sencillamente no le va a interesar tu trabajo, no conecta con tu trabajo, puede ir más allá, desnostar de tu trabajo, de decir que tu trabajo no sirve, eso pasa con todos los artistas, entonces el artista me parece que debe tener un discurso sólido, y una defensa digamos también sólida de su trabajo, y creo que tú la tienes, porque tú de alguna manera cuando lo muestras, describes todo lo que, y a todo lo que está llegando, porque no solo la persona cuando ve, yo también lo decía, no solo una persona que ve tu obra, puede comprarla por los colores, por la forma, está comprando la historia, la historia que hay detrás de ese cuadro, que le estás contando tú, o sea, eso también hay que verlo, te ha pasado gente que te dice, porque a mí me pasa, y bueno, pero te ha pasado gente que te dice, cuño, qué lindo el cuadro, pero no tendrás uno con rosado, para que me combine con él, te ha pasado, ahora que dices eso, me haces pensar en una cosa bastante importante, lo de poder explicar o hablar de la obra, yo creo que lo mejor es poderlo hacer, y si se dan las condiciones intelectuales y tal, poderlo hacer muy bien, pero no hacerlo, porque sí, porque ahora, somos hijos de Duchamp, la literatura tiene lo suyo, el título de la obra tiene lo suyo, Duchamp decía una cosa fantástica, que el título de la obra, era como un color invisible, que uno utilizaba, porque el título, el desnudo bajando una escalera, le pone desnudo bajando una escalera, eso no es un desnudo, sí, 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 con lo de los colores, o sea, realmente y fíjate que la gente que compra las obras o que uno pueda vender las obras es un punto más en un mapa de cosas aleatorias que a veces son absurdas ok, puede ser la gente exacta que te pide otro color y también puede ser la persona que lo ve y ya y se acabó, o sea, es esa, pues se la lleva se la quiere llevar al mismo, claro, claro, claro bueno, eso, hay cosas que entiendes hay cosas que luchas, hay cosas que no luchas, si a alguien le gusta no le gusta, este no es permitir que eso también te afecte no, 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 a mí eso me tiene bastante claro, porque son frenos no digo que sin cuidado, pero me tiene relajado no, y que son frenos un montón, entonces las posibilidades las posibilidades son obscenas o sea, si de 80 lienzos, de verdad, ninguno para alguien que quiera, bueno, no era pues, no era ya, como que leas 100 poemas de un autor y ninguno te gusta, bueno, probablemente no está ahí lo que, no si, pero es que además, lo que te digo, el tema de tu trabajo hay que verlo, yo siento cada vez lo veo más así que el tema de tu trabajo, hay que verlo con toda la película completa, todo el contexto porque si no por lo menos yo lo veo, no lo veo igual no, 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 yo estoy de acuerdo o sea, tiene que verse en el contexto de la poesía de la escritura o sea, todo, si no no se ve el trabajo tuyo como debe verse digo para la persona que lo va no, gracias por decirlo y por notarlo porque yo también lo veo así yo no fíjate que usé la palabra extensión para mí cada una cosa es una extensión de la otra no, son como siempre también la pregunta más me parece quédate con una no, no me voy a quedar con una como que quédate con un órgano no, no, no toda la escritura tiene que ver con esto eso tiene que ver con lo otro y tú sabes que me llama la atención claro, esto es una esto es una necedad lo que te voy a decir no, seamos necios una total necedad necedad pero me llama la atención que yo uno pensaría oye, este pana que es poeta o escribe qué raro yo sé la respuesta pero quiero que tú me la digas qué raro que no escribe en las obras que no escribe que no hay palabra que no hay no hay algo tú sabes ¿me entiendes? es buena es buena es una buena o sea que alguien diría bueno, pero si escribe y conecta las dos y te digo que sé la respuesta porque tal vez me voy a arriesgar a responder por ti sí, sí, sí es como que coño, es demasiado obvio y evidente que si estoy escribiendo no voy a escribir en él sería igual porque no pinto en los escritos porque no les echo pintura exacto exacto la respuesta es eso no lo necesito esto es una cosa y la otra claro y estarías aunque tienen que ver no quieres mezclarlas sí, la respuesta real es que no lo necesito ok como un color perfecto si sintiera que las necesito la pones lo que pasa es que claro este es otro es como otro idioma entonces es como que estoy hablando en inglés y digan ay, porque no hablas un poquito de español bueno, porque estoy hablando inglés entonces si estoy en el lenguaje plástico ese es el lenguaje plástico ahora de alguna forma mira que curioso lo que voy a decir cuando uno ve todas mis obras o estas obras juntas no sé si ves palabras pero si hay un alfabeto hay figuras que se repiten o sea un alfabeto propio no es que se parezca a un alfabeto latino o no griego pero si tú ves todas las formas juntas desde luego si sientes que hay como un abecedario y me dio también un cierto déjà vu en alguna que vi por ahí con algo de Calder vi algo como bueno, las curvas son muy importantes algo que vi o sea, Calder sin duda pero el asunto es constructivista de Corbusier también de Corbusier, claro, claro pero las figuras con el color generan algunos ritmos y eso también me interesa con el movimiento ok y vuelve a lo que tú mismo dijiste si suman más si se ven juntas si se ve la serie si se ve todo el contexto desde luego claro desde luego y te pasa de hecho yo no titulo las obras las obras son dentro de una serie están numeradas ah no es que esta se llama pero por ejemplo cuando tú hablas esta es una serie de azules por decir un nombre no, Chelsea se llama Chelsea que son puros azules no, son las formas oh, ok la serie se llama Chelsea y la serie anterior se llama Milán ok y tengo una serie que se llama Varia y así ok no es por color sino por las formas y te diría más bien por el periodo de hecho se llama Chelsea la cosa muy original me la dijo mi novia bueno porque estamos en Chelsea y las hice aquí claro claro y el nombre funciona ah mira, mira pero y numerada eso sí esto será no sé Chelsea 75 ok ok ah pero buenísimo mira este coño pana yo estoy muy contento que me hayas este recibido aquí en tu estudio esto es una maravilla yo contento porque porque podamos hablar y bueno lo que lo que te deseo es que te mudes rápido para que me dejes una cama donde poder dormir cuando yo venga aquí a Nueva York y todo el café negro que haga falta y todo el café negro que haga falta gracias por por la conversa por la cháchara y bueno a todas las personas del canal del canal de YouTube acuérdense señores si les gustó dejen sus comentarios dejen sus likes y suscríbanse al canal estamos pendientes nos vemos en otro live muchísimas gracias chao y esta fue la conversación con Juan Luis Landaeta bueno espero que la hayan disfrutado y recuerden suscríbanse al canal dejen sus comentarios y dejen sus likes un viaje de arte con este servidor chau Gracias.